Volvemos de publicidad para continuar con nuestra entrevistada. Saray, tú has ganado recientemente un premio Planeta, ¿verdad? Eres la primera mujer gitana que lo consigue. Cuéntanos un poco cómo lo llevas. Sí, Vicente, como bien dices, soy la primera mujer gitana, es mi primer premio y mi primer libro. La verdad es que estoy muy contenta y muy feliz y que reconozcan tu trabajo. Oye, ¿y tus primos qué opinan de todo esto? Porque se supone que tú en casa tienes mucho trabajo, limpieza, camas, hacer la comida, en fin. No, no es ningún inconveniente. Cuando quieras puedes. ¿Y tu marido? ¿Tu marido qué opina también? ¿De que le has dedicado mucho tiempo a la universidad y a lo mejor poco a los hijos, por ejemplo? Sinceramente, Vicente, no tengo tiempo ni para maridos ni para hijos. Pero oye, que estamos hablando aquí para hablar de mi libro, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Tú eres una mujer gitana moderna, ¿eh, Saray? A ver, se dice que los gitanos tenéis el don de la adivinación. ¿Tú puedes prever qué pasará con nuestro libro? El patrón. El patrón. ¡Voy. El patrón. El patrón. El patrón. Gracias por ver el video.